Ya está con nosotros, lo vamos a presentar como se merece porque es magíster en historia, precandidato a décimo cuarto concejal y consultor político. Les anticipo, vuelve la consultora NQNQT por las elecciones 2019. Le damos la bienvenida a Rodolfo Roberto Ramírez Roble. Bienvenido. Capo, capo, súper genio de la vida, capo máximo. Ay, qué digno. Muchas gracias. A mí me da mucha alegría que haya venido tanta gente. Nada, porque la consultora política, bien que estamos en estos tiempos de que todo el mundo quiere saber y como que yo estoy metido en algunos lugares importantes. ¿Ah, sí? No, más de uno se está poniendo nervios en serio. No, es que hay por ahí apostillas que uno tiene que otro lado no tiene. ¿En qué lugares está usted metido? No, no, no puedo decir porque nuestra consultora trabaja con varios partidos y en este caso con varias agrupaciones políticas, entonces guardamos una, tenemos una triple moral, podría decirle. Queda feo, ¿sabes? Sí, claro. Son como, somos muy profesionales. Si ya lo de la doble moral suena mal, imagínese lo de la... No, pero es que quedó mal lo que dije, que como doble moral, quedó como una doble moral, pero ya son secretos, como triple moral. Yo me refería a que uno guarda determinada cordura en esto, porque no le podría decir a un candidato lo que piensa el otro, porque yo trato con varios. Claro, y usted me imagino que es un consultor. No, 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 traficamos la información, salvo que hay una buena... ¿Una buena qué? No, una buena causa. Ah, una buena causa. Sí, sí, sí. ¿Están poniendo...? La política, la política, la política. ¿Usted será como el Durán Barba Riojano? ¿Barba seguro? Sí, 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 Durán Barba. No fue el barbero acá, se nota, se nota. Gracias, gracias. Hay gente que nos ve y dice que usted me mira como que no está entendiendo qué estoy diciendo. Ay, no me diga que se diera un cuento. Sí, sí. Y dije, no, no, ella disimula así, de esa forma. Bueno, usted vio que yo le creo todo lo que usted me dice. Sí, sí, Paloma. No debería. Pero bueno, vamos a hacerlo. ¿Cómo se llama la consultora? La consultora, NQNQT, que se llama Nosotros que nos queremos tanto, que es muy conciliadora. Yo le dije que no es... en estos tiempos se ponen todos como muy nerviosos. Vio que ya se lanzaron las... ya se están casi lanzando las candidaturas, porque estamos a días de que sea la fecha donde tenés que inscribirte. Sí. Entonces, desde el oficialismo, digamos que no tenían un candidato, ya lo han puesto. Sí. Tenían varios, ¿no? Tenían varios candidatos, es verdad. Sí, sí, tenían demasiados candidatos y cada vez había más, entonces había que hacer algo. Fueron descantando algunos y otros se fueron quedando ahí más firmes y largaron. De pronto, largaron la competencia como cinco juntos y dije, no, bueno, vamos a tirar el verdadero, porque se nos está disipando la tropa, no sabemos para dónde va a arrancar. Y así que, bueno, hay un candidato del oficialismo, podríamos decir, del PJ Oficial. El problema es que nosotros los que tenemos consultora nos gusta más que haya ley de lema, que haya muchas elecciones. Porque hay más trabajo. Este año nos jodieron porque hay una sola elección, como se demoró todo, bueno, hay una sola elección. Y porque además ya pasó la paso y ya pasaron las paso y no hubo, no dividieron las provinciales, o sea que lo que hacemos es publicidad. Chao. Este año nos cae en un reamble. Bueno, pero usted dice que tiene mucho trabajo. No, sí, porque a mí me vienen consultando, como hay tantos candidatos y uno no sabe que yo trabajo con el otro. Pero ahora se está enterando, Leda. Ahora se está enterando, pero ya, porque ya decidí yo también, porque tampoco soy. Claro. Cuando se proclamó el candidato, yo dije, siempre estuve con él. Usted, claro. Usted había tirado varias líneas por la ruta. Sí, 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 sí. No hay que poner todos los huevos en la misma canasta, dice una conocida. O sea que ahora ya tiene un solo candidato. Tengo un solo, el de siempre. De chiquito que fui de ese candidato. ¿Leal? Leal, leal, absolutamente leal. Es un sentimiento. Así que, siempre todos los que me conocen saben que yo fui. Claro. No muestres el tatuaje. No, 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 en absoluto. No muestres tatuajes ni nada. No, 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 él me consiguió esta, me consiguió porque él viaja mucho. Me consiguió esta. Chaya. Chaya en dorado, que es como una cosa chayera pero glamorosa. Claro. O sea que. Usted es VIP. VIP. NQT, NQT, que me decían que si tenía alguna connotación política. Sí, claro, porque hay una. Ahora sí. Sí, sí, ahora sí. No. Ahora sí tengo una connotación política. Ahora, NQT. Es nosotros que nos queremos tanto. Bien. O bien. Pero podría ser otra cosa. Sí, sí, quinta el corazón. Bueno, vamos a blanquear un poco de cómo vienen los candidatos. Sí. Los candidatos que más suenan en este momento, que en este caso ya está confirmado Ricardo Quintela con Florencia López. Sí. Yo, pues, el intendente de Arauco, Ricardo Quintela, diputado provincial, que venían en una puja que iba a ser uno que el otro, que el candidato de quién, que de no, que qué sé yo, bueno. Por el consenso. Que sigo sin saber qué carajo quiere decir consenso. ¿Por qué? Por lo mejor que en el Rioja. ¿Y por qué hay un de este loto? ¿Usted dice? Consenso, me parece que de ser, bueno, no sé. Bueno. Pero ya está el candidato, ya pueden largar realmente el candidato, porque si no venían todos, como todos querían ser gobernadores, ya se había sumado gente. Había demasiados gobernadores. Demasiados gobernadores. Y con uno no, quizás. O bien, como habíamos dicho en el programa pasado, podríamos dividir la provincia y que haya un gobernador por departamento, que también estaría bueno, ya que tantos quieren ser gobernadores, y nos libramos de los concejales, por ejemplo. Es verdad, ¿no? Porque ya sobraría. Y ya sobraría. Y usted, encima, que es precandidato a décimo cuarto consenso. Me habían ofrecido la décima quinta y me opuse absolutamente. Claro, ¿no? Está muy lejos. Y posiblemente agarre. No, no, no. Está resuelto. Eso no sé de dónde sacaron ese dato, pero... Y bueno, acá la producción trabaja. Entonces... Sí, sí, pero todavía no he aceptado porque no llegan a... ¿No llegan a qué? No llegan a tentarme. No llegan a tentarme del todo. ¿Y qué? ¿Pero cómo tentarlo? Usted no... Décimo quinto consejero. Décimo cuarto. Décimo quinto estaba más lejos. Claro. Por eso no acepté directamente que no. Pero décimo cuarto hay gente que... ¿Qué ha de concejal suplente? Y se le pone... Hay un concejal que se peleó a piña en un restaurante y lo sacaron y entró alguien que no tenía idea que iba a entrar y ahí estuvo. De acuerdo. O sea que siempre es un buen momento andar con el documento cerca cuando están haciendo las listas porque uno nunca sabe cuándo va a entrar el suplente de alguno. Y claro. Así que... Y hay muchos nombres que han caído así. Y aparte pasan tantas cosas con los candidatos, candidatas. Vio que metieron... Detuvieron en realidad una candidata de expert. No. ¿Qué pasó? Por robo. Por robo. Pero candidata de expert, candidata que de... A diputada. Y robando qué robo. Rateriando en algún lado o un robo más importante. Porque si vamos a... Ustedes meten por robo. Parece que la encontraron con las manos en la masa de un robo. Ah, en una cosa así. Era una delincuente, digamos. Una delincuente de los que salen a la televisión. Claro. Pistola de mano. Sí. Porque si no, no. Claro. Que no se pongan muy fino con eso tampoco. Claro. No jodamos. Y así podría pasar. La boca se le ha agulado. ¿Por qué no? Estamos tratando de llegar todos. De llegar. Claro. La lista de... Bueno, los otros candidatos. Hemos dicho que del oficialismo estaba... Son los martinistas que empiezan a hablar. Sí, sí, sí. Es notable como el público por ahí se va ladeando. A ver, ordenemos. PJ. PJ oficial. Ojo. PJ oficial. PJ oficial. Quintela. Quintela López. López. PJ paralelo. Podríamos decir. PJ blue. PJ blue. El doctor Medellera. No me bajo nada. No me bajo nada. Claro. Él ya dijo que no me va a pedir permiso. No sé si no se va a bajar del todo todavía. ¿Usted dice que se va a bajar? Ya te vimos, Pedro. ¿No te puedes bajar? Bien. A eso me suena un poco. Bueno, pero... Hay un PJ paralelo, perpendicular, que es el doctor Paredes Urquiza, que es el actual intendente. Pero él no se había ido del PJ. Sí, pero nunca se va del PJ a uno. Nunca se termina del peronismo. Acá somos todo argentino. Todo es peronismo. Peronismo. Es un axioma. Quiero o no quiero, ¿no? Sí, exactamente. En algún momento sos peronista. Pasamos el peronismo. Y se había hecho retobado el doctor Paredes Urquiza, pero le ha ido muy mal a quien él apoyaba nacional. Entonces, había poco, se fue casi como, yo, Macristo, que haya salido de mi boca. De repente cambió de idea. Entonces, está tratando de acercarse. No, no, se ve que no lo había publicitado mucho. Entonces, está tratando de despegarse un poquito. Porque vio que no le fue muy bien al actual presidente en las últimas elecciones. Le fue mal, digamos, las cosas. Sí, sí, sí. Le fue bastante mal, vamos a decir. Así que ahí están tratando de repuntar con algunas marchas, con unas cosas que tampoco le están yendo muy bien. Pero están intentando repuntar. A ver, me interesa. ¿Qué opina de la marcha? El presidente que dice, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a apostar a nuestro proyecto, a cómo seguimos. No está ganando nadie así. Deberías cambiar. Decirles que va a cambiar el rumbo. Claro, porque si no, no tienta. O lo van a ir a votar los mismos que lo votaron. Pero bueno, ha ganado la fórmula peronista, peronista-frentista, porque en realidad es frente de todos. Es un frente. Como su palabra lo dice. Claro, como su nombre lo dice. Sí, vio que yo, porque soy un consultor, porque esa cosa la tengo clara. Seguimos con los candidatos de La Rioja. Sí. El actual senador Julio Martínez, por Cambiemos, no sé cómo se llama, junto por el cambio, sigue firme. Él dijo, del primer momento yo voy a ser gobernador, yo voy a ser gobernador, yo voy a ser gobernador. Parecía que iba a haber una coalición con el actual intendente, pero aparentemente, como se ven las cosas ahora, no hay una coalición con nadie. Hay una coalición. Así que tenemos, blanqueados, digamos, gobernadores, por lo pronto cuatro. Vamos a dar el nombre solo del gobernador, porque los otros no tienen fórmula. Algunos tienen la fórmula. Y se hacen fórmula. Este, está Quintela, Beder Echera. Usted dice que Beder no se baja. El doctor Paredurquis no tiene fórmula, en realidad es una fórmula un poco canuta, pero no sabemos bien cuál es. Ah, usted dice quién lo acompaña en la fórmula. No, no lo dio. No lo dio. Escúcheme, ¿qué pasa? Yo la fórmula de intendente, intendente y vice. Claro, eso le iba a decir. Estamos hablando de candidatos. A gobernador. Ah, intendente es un despelote. Ay, por favor, cuénteme. Hay un señor, pero como no lo conoce. No, yo no lo conozco porque es un concejal que yo pensaba que ahí iba a ir otro concejal, pero él sabe que quiere ser intendente. Porque en el concejal del Belente como que está muy cerca de la intendencia y sienten que es un escalón para ser intendente. Así que bueno, lo que pasa es que también son 15, no pueden haber 15 intendentes. Y no, pero más o menos hay algunos que se destacan más que otros. No, en el consejo del Belente no es el caso que se destaque ninguno más que el otro. ¿No? No, no, justamente en el consejo del Belente no se pegan piñas. No hay una disciplina muy bien que... Claro, ahí están los dos. Claro. Bueno, a ver, tíreme así como algo... Bueno, hay una cosa. Bomba. La última. Tiro la última. A ver. Tiro la última. En que aparentemente... La izquierda también sale unida. Sale unida a la izquierda y va a presentar un candidato gobernador. A ver, tíreme así como un candidato gobernador, vice y todo. Los intendentes y los concejales. En concejalía sí se puede... Puede haber más... No puede haber más de un gobernador por lista... No hay ley de lemas en esta... Hay boleta única. Claro. O sea que hay que ver cómo se arma... Hasta gobernador hay boleta única, después puede haber 40 intendentes por lista. Y 750 mil concejales. Así que... Nos va a ordenar usted para... La semana que viene venimos con la gente de nuestra consultora a plantear y a tener... Abrir, desplegar los nombres de todo. Todo. Quiero todo con la consultora. Gobernador, concejal, intendente del interior. Todo. Todo el equipo de la consultora. O sea usted y cuánto más. No, otro chico. Bueno, nos vamos. Nos echan del aire. Para volver a vernos, búsquenos en nuestra plataforma digital. Y nosotros nos vemos el próximo miércoles por Canal 9 a la una de la tarde. Gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video